No solo es importante recordar a nuestros próceres y héroes argentinos varones. No muchos nombres fueron tan recordados como el de Marijita Sánchez de Thompson, Juana Azurduy, Machaca Güemes, María Remedios, entre otros. Sin embargo, el hecho de que sus nombres no hayan sido tan reconocidos como el de los compañeros varones, esto no implica que las mujeres hayan tenido un papel fundamental en la construcción de la historia y la independencia argentina. Incluso, para comprender el proceso independentista, tenemos que entender que las mujeres no solamente estaban al cuidado de sus hijos y su familia en sus casas, sino que también, más de una vez, estuvieron al frente de una batalla, así como también sirvieron de espías, cocineras y auxiliando a heridos. Reconocer el papel de las mujeres en la historia es fundamental para poder entender y también reconocer el otro lado, la otra parte y tal vez todo aquello que no se nos contó y que hace a la construcción de nuestra historia.